Imagínate que eres informático y no tienes ordenador. O que quieres ser una buena camarera, pero es que no tienes ni bandeja. Comario es tu trabajo si eres fotógrafo y no tienes cámara de foto. No podrías porque para enfrentarte al mundo laboral necesitas las herramientas. Pues en el proyecto Pulsa nos enseñan a cómo hacer un buen currículo, una carta de presentación, luego a cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo. Nos han enseñado tus habilidades, a conocer tus habilidades. Antes de venir a Alicante vivía en un pueblo de San Calpe. Desde los 8 años hasta los 22 estuve viviendo en Calpe. Cuando vine a Alicante no conocía a nadie, no tenía a mis amigos por circunstancias y todo esto. Tenía desmotivación, no pensaba que había fracasado en los estudios. Y no me sentía capacitado para iniciar la nueva etapa de, has acabado los estudios y ahora qué, no. Me sentía como un vacío que no sabía cómo llenarlo. Llegamos como con inseguridades, nuestras inseguridades, llegamos con cosas negativas, ¿no? Y lo que te enseñan es eso, a que vuelvas tus aspectos negativos en positivos, en tener más confianza. Te hacen sacar tus cosas buenas y dicen, ¿tú para qué vales? Y tú siempre vales para algo. No puedes decir, la verdad no, soy malo para todo. No, porque siempre tienes algo bueno. Entonces te enseñan a eso, ¿no? Te ayudan a que salgues tus cosas buenas, a que las conozcas, te conozcas a ti mismo. Aparte lo que necesitas, ¿no? Porque cuando vas a buscar un trabajo es en plan como que vas a venderte. Sí. Entonces, como te enseñan ya eso, a conocerte eso, te vendes, te creces y te vendes bien. Porque te vendes lo que tú sabes. Dices, soy esto, sé hacer esto. Y claro, y ven tus ganas. Eres tú mismo el que te sabes vender. Claro. No hay otra persona que te pueda decir, no es que tal persona es. Eres tú mismo quien te puedes conocer y conoces tus limitaciones. En mi propio caso tenía el objetivo de trabajar, pero claro, echaba el currículum en supermercados, en tiendas. En empresas de trabajo temporal. Y no le prestaba atención, no. Ah, pues como ya lo he echado, pues ya me llamarán. Que iré a trabajar de cualquier cosa, desde mecánico hasta camarero. Mucha gente lo que hace, vale, termina sus estudios, lo que hayan hecho. Y de repente dicen, ya, ya he terminado, voy a buscar trabajo. Las personas dicen, me interesa es tener un trabajo ya. Y van a ciegas, van a ciegas a cualquier sitio, a dejar su currículum. Principalmente yo creo es porque no tienen eso, la información que necesitan para hacerlo bien. No puedes dedicarte a todo. Tienes que especializarte en una cosa. Entonces te dan a conocerte a ti mismo por eso. Porque te enseñan las aptitudes y las posibilidades que tienes a optar a un puesto de trabajo, las cualidades que puedes tener. A nivel personal el proyecto me ha ayudado bastante a saber como soy y como quiero ser. Como lo que quiero ser en el futuro. Yo antes no sabía quién quería ser y gracias a esto ahora mismo sé quién quiero ser en el futuro. Sé cómo orientarme ya. Sé cómo ser válido para proyectos que en mi vida no pensaba que podía ser válido. Igual como yo llegué aquí a ciegas sin saber lo que era eso, salí del curso pues muy motivada. Salí con ganas de moverme. Salí con conocimientos acerca de eso, lo que es buscar un trabajo bien. Hacerlo bien y no de la forma en la que lo hacía. Entonces la verdad yo creo que a mucha gente le vendría muy bien. No solo a los que no están haciendo nada, a los que no han estudiado ni nada, sino a todos. Que pueden hacerlo y que van a salir bien del curso y ellos te presentan las herramientas necesarias para que sepamos hacerlo, las instrucciones, todo eso y así llegar al objetivo. Que se encuentre trabajo. Que si eso llegara a un trabajo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.